Saludos, buenas tardes, muchísimas gracias. Los pacientes son todos masculinos, con edades entre 5 y 14 años, quienes tienen quemaduras de segundo y tercer grado, que van de un 60 a un 80% de la superficie corporal, tras ser afectados por la detonación de fuegos artificiales durante el cierre del Carnaval de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. Debido a la gravedad, todos están recibiendo asistencia de ventilación mecánica. Están graves, pero ahora mismo están vivos y están controlados. La desesperación se ha apoderado de los familiares por el estado en que se encuentran los niños, ya que por el nivel de gravedad no han podido ser intervenidos quirúrgicamente. Asimismo, lamentaron que lo que debió ser una tarde de diversión se haya convertido en una tragedia. La madre está interna también, quemada, embarazada. Está en Salcedo y la mamá, la abuela del niño está con nosotros en la capital, grave también. Dada la situación de emergencia, el Servicio Nacional de Salud, Norcentral, ha dispuesto de todo lo que se requiera y esperan que los pacientes puedan evolucionar. Porque su capacidad de respuesta fue oportuna e intensa. Los que no estaban de servicio y se enteraron de la tragedia, aparecieron, vinieron a darle apoyo. Lo mismo que el hospital. Nosotros manejamos esto como una unidad integrada. No solamente el personal médico, el personal de enfermería, el personal de apoyo. Los médicos indicaron que no tienen un pronóstico ya que deben esperar la evolución en las primeras 24 horas. Esta es la información. Retorno con ustedes al estudio.